Vamos a hacer entrega de un material que en el día de ayer hemos certificado que fue encontrado en la dirección de vías navegables. Se trata de un libro de actas de un consejo de seguridad que funcionó en el organismo a partir del 24 de marzo del 76 y en el cual, bueno, la primera acta acuerdan realizar un listado del personal. Lo primero es el personal a detener, el segundo el personal a prescindir y el tercero al personal a tener observación. Bueno, de ahí hay en ese libro un desarrollo de acta por acta de las cosas que fueron haciendo, de los informes, de cómo iban marcando, prescindiendo, despidiendo fundamentalmente a dirigentes gremiales de las organizaciones que funcionaban ahí, de la Asociación Trabajadora del Estado y también de la Unión del Personal Civil. Lo que hacemos nosotros por nuestra memoria, por la justicia que anhelamos, pero por la memoria fundamentalmente es entregar al Estado, este libro no nos pertenece a nosotros, le pertenece al pueblo argentino y bueno, será la Secretaría de Derecho Humano la que verá qué tiene que hacer con eso porque ahí hay pruebas que servirán para juicios que están hoy vigentes. Es una especie de eslabón que lleva a formar una cadena para salvaguardar el buen nombre de los que alguna vez fuimos castigados por el proceso. Yo en esa época era joven, pero el castigo fue parecido y parejo para todos. Y en base a ese libro se reconstruye cómo, dónde, cómo, se podía perder la vida por nada, por defender o por ser solidario con alguien. Ellos hicieron ese golpe para quedarse. Entonces fueron prolijitos y hay muchas actas reversales de cuando renunciaban, dejaban de renunciar y obligaban a otros a tomar esa medida los jefes. Después se hicieron actas muy sentidas, muy fuertes, donde hay una que es la acta número 5, donde anda baja, como decía mi compañero, a todos los dirigentes sindicales, por ser dirigentes sindicales, catalogados en distintas categorías y subversivos, nada que ver, nada que ver. No eran, simplemente eran trabajadores, dirigentes guemiales comprometidos por una mejor nación. Y hay una lista más que llama mucho la atención, que en el lado izquierdo ellos lo ponen con distintos puntos puntualizados y hay un punto rojo que dice participación activa y un redondito participación pasiva idiota útil, ponen eso. A esos idiotas útiles le dieron la baja. Lo importante además es que aparecen nombres de todas estas personas que asaltaron el poder del Estado y que estuvieron a cargo de organismos del Estado que no aparecen en los centros ilegales de detención, que no aparecen como formando parte de la represión más abierta, y que sin embargo cumplieron un papel fundamental en la represión. Entonces hay nuevos nombres de personal militar y nombres de personas que fueron víctimas de este accionar, ya sea porque perdió su trabajo, porque fueron detenidos y eventualmente vamos a analizarlo porque fueron desaparecidos.